Sandy, felicitarte, nueva faceta ahora como gerente, encargado de armar un gran equipo No, bueno, gracias, gracias, la verdad es que la idea es esa, pues, traer un equipo fuerte, competitivo y bueno, estamos trabajando en eso para que el equipo pueda competir este año ¿Cuánto extranjero trae el bóger para esta temporada? Bueno, eso va a depender de... ahorita nos sentamos, vamos a ver qué pasa, qué sucede y posteriormente se estarán viendo la lista de extranjeros Sandy, el hecho de haber pasado una ronda, una a la otra, es algo extraño ¿Se les llamaba algún nombre o estaban viendo cómo se está moviendo el mercado? Estábamos viendo cómo se estábamos viendo, nosotros ya traíamos un plan desgraciadamente a nosotros el sorteo no nos favoreció siempre estábamos en la última escogencia, entonces, pero bueno, es parte tenemos que construir donde nos quedamos y por eso fue que quizás en algún momento que íbamos a coger un pelotero, pero ya lo habían agarrado y entonces, pero bueno, es parte de lo que pasa en eso ¿Jesús López y Rodolfo, ¿no eran los principales por los que venían? ¿O había otros nombres que estaban por ahí? No, había nombres, había otros nombres, pues había varios nombres, pero sí, específicamente eso era uno de los peloteros que nosotros traíamos en carpeta como uno de los peloteros principales, lo pudimos agarrar la verdad es que a pesar de las posiciones, pues pudimos escoger peloteros que nosotros creemos que nos van a ayudar Oscar Rayo está, ¿y Brian Rivera van a jugar con usted o todavía están negociando? Oscar Rayo tiene permiso, ya está autorizado, ya listo, ya Oscar Rayo, pues ya está con nosotros eso es lo que ya acordamos, tiene el permiso pues de su organización a Brian Rivera se le negó el permiso, entonces estamos solicitando a otro pelotero ¿Hasta el momento cuántos extranjeros tienen contratados? Hay varios peloteros extranjeros ya contratados, algunos de los que, bueno, los protegidos que tiene el Boer y otros peloteros que hemos estado en contacto ya y procederemos a contratar ¿Hay extranjeros que repitan en esta temporada? Los protegidos, los protegidos y igual pues estamos trayendo nuevamente al señor Riffigela viene nuevamente con nosotros, entonces hay un grupo de extranjeros ahí que están interesantes que vienen y nuevos, pues sobre todo algunos que repitan y otros peloteros nuevos ¿Y el resto del equipo por lo menos traen a final, San? Bueno, el reto del equipo es de que empiece a ser campeón, la verdad es esa, puede ser la meta nuestra, nosotros estamos enfocados en eso, queremos que el equipo pues cambie este año totalmente la posición en la que se había quedado anteriormente, pero bueno, esperamos que eso sea así